Comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 32.308 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 20.186, con una diferencia en comparación del día de ayer reportado de 164, dentro de los cuales 136 son los activos y 28 rezagados. La incidencia continúa en la zona conurbada con el 73% y siendo la ciudad de Puebla la de mayor incidencia con 66%. Dos municipios se agregan, Vicente Guerrero y Aguacatlán. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1.468. En lo que respecta a hospitalización, en todo el sector tenemos 986 pacientes hospitalizados y de estos 199 requieren ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En nuestra red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 385 pacientes y 92 requieren de ventilación asistida. El IMSS reporta 336 pacientes hospitalizados y 66 con ventilación asistida. El ISTE 67 hospitalizados y 5 con ventilación asistida. El ISTEB 73 hospitalizados y 14 con ventilación. El HUP 14 hospitalizados y no nos reporta ningún paciente con ventilación asistida. El hospital militar regional, 19 pacientes y 4 que requieren ventilación mecánica. Los hospitales privados nos reportan 92 hospitalizados y 18 que sí requieren ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 2.475, siendo 9 fallecidos en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?